¿Estás listo para volar? Vuela, vuela, vuela Papi, ¿por qué me llevo aquí? Papi, ¿por qué me llevo aquí? Papi, ¿por qué me llevo aquí? Papi, Papi, Papi Ahí es donde se crían a los pececitos No, se copia el agua y se muere Por la lluvia Si les molesta, sí ¿Puedo ir para su bala? Papi, ¿puedo ir para su bala? ¿Tan lejos? ¿Cómo se llaman? Son garchas ¿Cómo se llama? No, no hay que llamarlos No, no hay que llamarlos No, no hay que llamarlos ¿Tan lejos? Aquí, aquí pasa la lluvia Así, pasa la lluvia Sí Así